Y llegó la sangre, la besó la verdad Nada ganó con quererte Si es tan lejos de mi amor He llorado por no verte Ya no aguanto este dolor Quiero ahogar esta tristeza Con copitas de licor Te quiero besar, te quiero tener En mi pensamiento No quiero esperar Tú debes volver por bien de los dos Corazón ¿Dónde andas? Vuelve mujer y cura mi dolor Bien de mi vida Vuelve mi bien y alcanzo mi dolor De mi alma herida Quiero ahogar esta tristeza Con copitas de licor Con copitas de licor De mi amor ¡Felonor! ¡Felonor! Gracias por ver el video.